Bueno, mi nombre es Laura González Velasco, soy de Libres del Sur, en el movimiento Proyecto Sur, de acá de Mataderos, de la Comuna 9. Estamos participando en estas elecciones hacia el 10 de julio. Queremos que la ciudad de Buenos Aires cambie, se transforme. Queremos que podemos hacerlo. El macrismo ha sido una gestión caracterizada por la privatización y por el desprecio de lo público. Creemos que el sur está muy olvidado, que hay que fortalecer las políticas públicas, que los hospitales tienen que tener presupuesto. Esta ciudad tiene 25.000 millones de pesos de presupuesto, un presupuesto rico, y las escuelas se caen a pedazos. Necesitamos fortalecer la salud, la educación, sanear el riachuelo, y el espacio público vuelva a ser un espacio de todos. Y bueno, creemos que el macrismo con el kirchnerismo en la legislatura acuerdan permanentemente en los proyectos, aunque después se peleen en los discursos públicos. Y no queremos tampoco en la ciudad un delegado del gobierno nacional, como puede ser Filmus o la fórmula Filmus tomada. Creemos que hay que construir una alternativa para transformar la ciudad. Proyecto Sur tiene ideas y experiencias para hacerlo.